Hola, Miquel. Ayer estaba contento después de la línea. ¿Sigues corriendo antes de la montaña? Sí, la etapa de hoy se adecua mejor a mis características. Una subida más larga, un esfuerzo más largo y espero estar mejor que allá. Pero una subida se acorta, Miquel. ¿Una subida? Acorta, se acorta. Ah, se acorta. Sí, han quitado un par de kilómetros con el viento, pero bueno, sigue siendo igualmente una subida exigente. ¿Hacer un pollo en general es todavía un gol para él? Es cierto que está difícil, ¿no? Con el hándicap de la Crono y la etapa de ayer, que no se pudo sacar ningún beneficio, es difícil. Pero bueno, seguimos pensando que es posible porque hoy y mañana pueden ser días buenos para mí. Gracias, Miquel. Gracias. 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 Gracias.